Hola chiquichicas, bienvenidos a mi canal Ledluxerdos y hoy estamos en un nuevo video que encontramos aquí en un sobreviviendo 100 días y de que va a ir este sobreviviendo 100 días algo especial, pues va a ir nada mas ni nada menos de un 100 pisos en survival, vale, en que consta esta idea pues basicamente vamos a tener que sobrevivir a 100 pisos, vale, de una mazmorra si lo pasamos, ganamos el sobreviviendo 100 días, si no, perdemos, cuantos intentos tenemos, vamos a tener 3 intentos lo cual me parece muchos y espero ganarlo vale, lo he probado, ya lo he jugado alguna vez y he perdido, así que vamos a intentar hacerlo en 3 intentos, dicho esto vamos a darle a play antes de nada estamos haciendo este en directo, así que lo tenéis abajo en la descripción y pues sin más, vamos a empezar, como veis esta es la mazmorra es un cubículo en donde nos van a estar tirando basicamente mobs los cuales me dan bastante bastante miedo, tenemos unos 30 segundos entre ronda y ronda para matar los mobs, es muy importante que no nos toquen, sobre todo al principio y bueno hay una ronda, la cual si la pasamos pues vamos a tener de margen pues unas otras 30 rondas extra en donde os voy a indicar cual es la ronda mas complicada como veis ya me estan poniendo tensión y me dicen que en 30 segundos va a empezar abajo a la izquierda vais a tener los indicadores de cual es la ronda en la que estamos y cuanto tiempo falta para cambiar de ronda y como veis estan bastante duros pues no tenemos ninguna arma vale, perfecto y una vez matamos todos los enemigos pues el temporizador pues es como que que se da mas prisa vale entonces vais a ver que entre ronda y ronda efectivamente entre ronda y ronda nos dan herramientas en este caso nos van a dar una espada de madera que a medida que vayan pasando las rondas pues nos las van a ir mejorando evidentemente vale pero esto pues evidentemente pues facilita el hecho que yo puedo matar estos estos zombies de por aquí vale perfecto 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 ok todos muertos perfecto vale siguiente ronda numero 3 en 5 segundos me acaban de dar un escudo a mi me lanzan a los enemigos ya tienen algunos incluso espada de madera vamos a tratar de cargarnos primero a los que tienen espada de madera no por nada bueno si se separan en dos grupos mejor la verdad vale muerto uno muerto otro pum 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 cuidadito con el espada de madera por los dos críticos hay dos con espada de madera uff de donde me toquen vale de momento bastante bien esta siendo bastante simple verdad si pues preparad preparados vale me acaban de dar una armadura de cuero flechas y un arco se viene cosita complicada creo o todavía no vale ya vienen cositas complicadas vamos a usar el arco lo máximo posible contra este tipo de rivales y vamos a tratar de fallar no muchas flechas la verdad que son bastante escasas y es que este es uno de los niveles más complicados vale vale cosa que hasta el momento lo había estado haciendo en físico pero como es un subido 100 días y no puedo perder ninguna vida ya que tengo 3 solo recordemos pues es importante no morir vale perfecto vamos a recoger algunas flechas nos hemos quedado con 10 flechas es lo que hay yo uso los materiales que me dan para pasar cada ronda ronda número 5 se viene y ahora como veis se acaba de complicar muchísimo más pues ahora tenemos esqueletos vale muy bien ese esqueleto ya está entretenido con el zombie y a ver si este vuelve a fallar otro disparo y lo metamos vale bastante bien gestionada esta ronda bastante bien gestionada esta ronda me ha gustado vale como veis está todo muy balanceado sobre todo el tiempo vale está preparado para esos jugadores que a lo mejor tienen algo más de experiencia nos acaban de dar una gorra un gorra de cuero no hay que tener miedo de los zombies de los mini zombies estos porque son algo lentos aunque claro cuando te rodean pues no no me da tanto a ver si mato alguno ya vale vale ojo ojo de momento no me ha tocado nadie no excepto a lo mejor algún hit de esqueleto pero lo que son físicamente me han hecho un hit y ya está nada mal 5 segundos no me han dado nada extra me han dado 32 flechas más las necesitaré no vamos a tratar de reunir a toda la peña y hacer explotar a uno de esos creepers sería lo mejor vale vamos a intentar hacer explotar ahí la gracia nos están tocando bastante no pasa absolutamente nada mientras pasemos la ronda podemos estar tranquilos aunque siempre mola estar en la siguiente ronda full vida la verdad pero bueno no hemos gastado flechas lo cual es bastante importante pues por si futuras rondas se complican pues no tener problemas nos acaban de dar 5 flechas de daño eh ojito con lo que se viene ahora bueno full creepers no pasa nada nos acercamos todos juntos vamos a tratar de acercaros todos un poco a ver si nos explota vale me están dando ya las herramientas de la futura ronda esto intimida un poco vale pues los voy a juntar con los creepers la verdad vale bueno pues están muertos ahí todos los creepers y estoy muerto yo creo que esta va a ser la ronda en donde podamos llegar a morir vale cuidado 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 porque hay mucho esqueleto y vale vale de momento uff 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 vale vale la pena uff uff que complicado tío vale se están hiteando entre los dos estos vale ahí han matado uno a ver el iron golem me ayuda el iron golem es rival no 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 lo es no lo es y viene por mi vale el iron golem es ayuda ah bueno aquí pone enemi pero no está yendo por mi así que vamos a sudor un poco vale normalmente me lo tienen en forma de ayuda este justo es enemi no entiendo muy bien el porqué si me acerco no me hitea vale vamos a aprovechar este bug por así decirlo nos han dejado muy muy tocados los esqueletos así que nada ahora me falta esperar un minuto pues porque como no lo voy a matar no lo voy a matar happens voy a esperar a que lo maten en otras rondas cuando yo lo había jugado pues lo había hiteado hasta matarle con flechas pero claro es que en verdad si uno lo piensa no debería porque ir la portija vamos a terminar de esperar estos 30 segundos y flor número 11 ya eh o sea nada mal vale me acaban de dar un casco de hierro me están dando mucha armadura así que a los enemigos posiblemente se vayan a complicar eso es bueno o malo bueno que cada uno juzgue y me acaban de dar un montón de arañas el el iron golem como veis ayuda ayuda mucho y a ver si no no ayuda no ayuda está yendo por mi bueno a ver las arañas si se lo cargan mejor no sé por qué ha cambiado de chip tío me ha hiteado a mi bueno pues lo voy a disparar que flipas aprovechando que ahora está entretenido no sé por qué ha ido por mi tío vas a ir yendo por mi ya no o sea solo cuando hay enemigos eres un poco traidor eres un poquito traidor eh tú vale pues a ver si las arañas simplemente se lo comen vamos a tener mucho cuidado y ya está vale una araña menos nada se lo comen las arañas lo vamos a dejar que lo maten porque ha ido por mi y que maten las arañas también estaría bastante go y no va por mi ¿no? vale bueno sigue vivo lo voy a usar para la siguiente ronda la verdad me acaba de limpiar todas las arañas así facilito así que se agradece me acaban de dar otro escudo vale me han quitado el que tenía y me han regenerado se viene y ahora vienen vale vienen a ser zombies yo creo que el golem no aguanta tanto ojalá si eh pero no lo creo lo voy a dejar agitando un poquito lo vamos a ayudar lo han matado tarde o temprano debía pasar vamos a jugar lo más estratégico y controlado posible vale muy bien F por el iron golem la verdad es cierto pero lo estamos jugando bastante bien floor 14 mi máximo es floor 30 así que de momento estoy bastante tranquilo pero aún así se nos puede complicar en cualquier momento a estos los podemos matar cuerpo a cuerpo son algo rápidos pero y parecen realmente mucho más duros a estos realmente en su momento los mate con el arco pero bueno es para hacer una demostración de poder vale bien y como vamos con buena armadura ¿esta vaca para que sirve? pues para que cuando yo me beba la leche porque yo que se he tenido poison y tal vengo aquí que tiene sirve como help y restauro mi leche nos interesa mucho que en caso de que hayan creepers y tal no no ataquen a la vaca si un un arquero dispara a la vaca pues bueno tampoco podemos hacer tanto ¿no? pero claro ¿veis? por ejemplo ahí hay una bruja pues vamos a tratar de matarla vamos a ir a por ella de hecho vamos a beber agua hay leche perdón agua y ahora después de matar a los gorditos como los pequeños no nos quitan vida pues nos podemos matar con la mano tranquilamente y por eso sirve a la vaca ¿vale? básicamente pues para no dejar también el corazón de manera muy injusta ojo me acaban de dar pantalones de oro se viene se viene y nos están mejorando la armadura da algo de miedo a la verdad que te la mejoren tanto pero repito podéis estar como uno de estos me golpeé cuidado mal asunto retrocediendo siempre lo máximo posible estamos en un cubículo hay que jugar hay que jugar con eso y ya veis menos tres corazones por indecil vale bien si viene la ronda 17 está bastante chungo el challenge es decir bueno 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 me acaban de dar mallas de puto hierro tío que miedo da esto que miedo da esto mirad lo que me mejora un slot de armadura las mallas me han dado más flechas vale a ver yo los creepers recomiendo hasta guardármelos la verdad a no ser que no se pueda vale me he guardado unos cuantos está bien botas de diamante vale aparecen los siguientes rivales perfecto y vamos a tratar de juntarlos aunque creo que no voy a poder no sé si hay alguno que está enfadado creo que no vale voy a simplemente matarlos con una explosión y ya está perfecto y este último estos ya están enfadados conmigo que ya que estoy vale muy bien jugado ok esta ronda esta última ronda la ronda 18 nos la hemos hecho muy fácil jugando estratégicamente la verdad vale flor de 19 empieza en 5 segundos ojito con la pechera de hierro que nos acaban de dar uff ya es muy buena armadura ahora mismo nuestra espada empieza a estar algo tocada a ver estos van a ir a por mí verdad tampoco me van a agitar bueno me pueden agitar me pueden agitar perfectamente cuidado con los osos parecen débiles pero en cualquier momento te lo dían vale muertos muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien flor 20 empieza en 5 segundos me dan me dan una manzana de oro que mal rollo que me dan este tipo 2 iron golems sirven como help no estoy 60 segundos dando vueltas me los quedo para futuras rondas porque realmente no me van a matar me podría gastar todas las flechas que tengo pero es que no me van a matar si no quiero porque además tienen lentitud no sé si os fijáis que van mucho más lentas esto ya lo hace el mismo creador yo creo que me los voy a guardar yo creo que me los voy a guardar aunque no sean de help me los voy a guardar va a ser una pena porque a lo mejor me tiran uno de help y me lo matan pero prefiero esperar los 30 segundos no chat es inteligente yo yo creo o sea creo que estos dos iron golems me suponen rollo 6 floors de gratis sin gastar flechas sin gastar nada y pasándonos a no ser que sean cosas rollo creepers que entonces también me farmearía los creepers yo creo pero es importante es importante que no estén ahí tío cuando salen los mobs es importante que estén a los ojos bueno los mobs caen y que caen vale los iron golems van a ir a por ellos están yendo por mi eh ojo bueno pero los bebés están yendo por los iron golems vale no me salía tan rentable como yo pensaba pero vale uno se ha picado eh uno se ha picado ya uno ha dicho si chuparla de hecho está bastante tocado eh vale me ha salido worth it en verdad el otro se pica no se pica no me quita de su punto de mira hemos de conseguir que estemos tan lejos que se olvida de nosotros aunque tampoco termina con ser así nada ese está hiper focus en nosotros eh estamos acumulando muchos enemigos no me está molando nada los baby zombies los voy a matar por razones obvias los slimes estos vale ya tengo un un iron golem de estos ya fijaos vale bien tu madre tiene una boya que ya la quisiera yo me dio pena por tu padre el día en que se enteró que fue la noche de bodas que se iba a imaginar que iba a ser a tu padre a quien lo iban a escolar transsexual transsexual tu madre tiene muy grande el pene no se por qué nunca más te podrás sentar como te corro por detrás vale recordar que tenemos poción de curación nos acaban de dar justo para esta ronda se está complicando mucho me están bajando mucho a la vida los iron golems siguen estando vivos lo cual es hasta op vamos a comer están ambos vivos tío me sorprende cositas del chat cositas del chat estas animaciones que canjean vale 5 segundos y siguiente flor cuidado eh tenemos muchas flechas vamos muy bien de todo no me han dado nada ok vale estos bichos la verdad que me los puedo hasta cargar yo solo pero que no me roto por favor a ver este siempre está de mi lado no sé por qué el otro no tanto el otro está un poco más picado la verdad epa esta ya se la suda todo completamente cuánto falta en breve es flor 26 a ver si deja de ir a por mi tío es que no no hay suficiente área como para que deje de ir a por mi la verdad wait en serio me acaban de agitear este efecto vale pero me han tirado una vaca están yendo los dos golems a por mi a ver si me coméis la polla no puede ser me mata este bicho vale no me gustaría gastarme la manzana de oro está siendo más peligroso de lo que me está gustando tener dos air golemsa os lo digo ya o sea estoy empezando a replantearme matar a uno por lo menos porque no han ido a por el boss ese o sea que no me han volado eso cuidado con estos bichos vale espada de diamante en 3, 2, 1 lo pegamos rápido creepers endermades vale podéis ir a por los aeronaves también no, no, no vale quitan eh sobre todo te carcomen el tema armadura eso es lo peor que hacen los endermades más que quitar vida vale repito los iron gunners me la están liando que flipas tío floor 27 se viene se puto viene let's go vale survive venga va haced algo con los iron gunners dispararlos algo no no, no me juntéis bueno estos estos con tanta armadura me los voy a cargar vale vale a ver night vision no me lo quito vale, vale ha matado un iron golem perfecto me mola me mola el flow y al otro lo están disparando acaban de spanear uno de help lo cual está go uff creo que no necesito hacer interactuar siquiera para matarlo la verdad me han matado tío nada jugar con el iron golem no ha sido buena jugada tío ¿en qué floor hemos muerto? en el floor 29 tío qué jodida locura qué jodida locura vale, pues nada pues voy a tratar de jugar un second round hasta el floor 29 y nos vemos ahí vale empieza el floor número 20 ¿cómo? vale iron golems ¿me dan dos? vale voy a tratar de aguantar lo máximo posible con ellos recordemos que antes del floor 28 deben estar los dos muertos porque molestan y porque nos van a dar uno de ayuda expresamente para pasarnos esa round vale, vamos a tratar de no golpearlos de momento no están yendo ellos a por mí es algo una buena señal aunque cuando ponga enemy van a ir a por mí ¿vale? eso lo debemos tener 30 segundos el otro no va a por mí ninguno de los dos vale, tengo la suerte de que ninguno de los dos está yendo a por mí si los muevo un poco no sé ni para qué tiento la muerte tío vale caen ya los rivales a ver qué me dan espadita de hierro extra vale, ese iron golem viene a por mí 100% a no ser ah, pues no, no, no me están ayudando vale, de momento excepto este siempre hay uno que no me ayuda pues gitarlo no lo van a gitar pues que muera el otro que muera uno que muera uno de manera natural y a este lo voy a matar que es que ni me ayuda ni nada 5 segundos lo equipeo de momento pero no me hace a este a ver si soy el iron golems a por mí vale me encargo de uno, va vale voy a matarlo, eh voy a matarlo que flipas no es que no me está ayudando en nada además que ahora viene el boss ese voy a matarlo ya vale esto es molón porque es como si me acerco lo suficiente para en el ataque o sea que está bien hecho los mini slimes los voy a dejar como entretenimiento para que sepa siga así viendo cuál es su rival y a este lo podemos kipear porque este está jugándolo bien o sea que bien empieza el floor 24 ya vamos a estar luchando contra el rival contra el más potente a lo mejor me gasto la curación esta la de regeneración si viene vamos a por aquí ahí instantáneamente ah no no vale todavía no todavía no todavía no alguien puede quitar al iron golem por favor nadie va a quitar al iron golem voy a llamar la pata venga todos muertos sigue siendo por mí me voy a tener que me voy a sacrificar a este paso a ver quién viene ahora pero vaya corremos me ha quiteado tres menos tres corazones y no mola vale hemos tenido suerte eh floor 26 va tocando matarlo lo voy a kipear si en la siguiente no ataca kipear me refiero a guardármelo si en la siguiente no ataca nadie me lo cargo punto no estoy haciendo nada vale vale hemos aguantado ya bastante lo estamos haciendo muy bien estamos a punto de ver el record de hecho vale va la espada de diamante pinta de esto me la espina de esto endermites que ni de ni de blast ni de blast lo voy a matar ya porque además me está quitando esta vida gracias gracias por impulsarme los endermites son los hijos de puta podría haber muerto ahí perfectamente hubiera sido hasta justo por kipear tanto el iron golem este es un rival al final es que es un enemigo tío ya está muerto a ver si consigo centrarlos tío y que se disparen los unos a los otros me estoy demorando mucho tiempo vale bien se disparan los unos a los otros bien vale se viene la ronda complicada tenemos al iron golem si rotamos no nos dan vale bien tenemos al iron golem rotamos 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 lo que haga falta el iron golem el iron golem está reduciendo el nivel vale solo un hit nos hemos llevado de momento rotamos seguimos rotando vale bien 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 que tenso que tenso tío matalo bien tío este si que es de help este si que es de help este no no va a ir en contra nuestra nunca vale otro casco un equipo si como me ha hiteado hitealos hitealos hombre vale uff vale ronda 30 ronda 30 tenemos hierro para para rejuvenecer para bueno reparar la vida del golem de hierro lo cual nos va a venir muy muy bien vale estoy mucho más tenso lo que debería calmar si viene vamos a ir full espada yo creo vamos a ayudar al iron golem con estos pero vale es que me es buena jugada atacar este porque va a debilitar mucho más al iron golem de lo que me puede llegar a debilitar a mi tanquearme las flechas esas así que bien jugada el iron golem sigue full vida vamos a por la ronda 31 o 30 no 31 vale empieza 5 segundos hay que ayudar al iron golem esto es trabajo en equipo esta ronda esta ronda esta ronda es una locura como va mi mi jefe vale bien muy bien sigue muy bien de vida el iron golem se ha cargado al al que lanza spells al que lanza hechizos así que muy bien vale vamos ronda 32 creepers cargados a ver espero que mi iron golem es que que hago vale los puedo atraer aprovechando que está tan lejos mi iron golem pero mi vaca mi vaca va a morir vale nos gusta bien a ver si se acercan más enemigos vale sale hechizado mi iron golem es inevitable tío los puedo matar en la distancia perdón que no vuelva a ser hechizado ahí está vale ah lo he jugado mal lo voy a reparar lo voy a reparar ahora va acá no te pongas en medio se me va a terminar el tiempo vale vale lo reparamos un poco perfecto está mejor vale arañas y gel no que no lo hiten que no lo hiten a la mierda me iré un golem a la mierda me iré un golem a ver si me dan otro tío estaría muy bien vale cuidado me tanqueo todo el daño que pueda ¿puedes? porfa bien vale vale estamos distribuyendo bastante bien el tema el tema hierro lo cual me alegra ronda 35 ya estamos hablando de palabras mayores ojo me acabo de dar una posición de lentitud lentitud pero estos bichos tampoco corren mucho tendría sentido que me le dicen justo contra estos bichos vale vale que vaya por mi que vaya por mi pero me mola me mola que el iron golem distraiga pero no contra bichos que quitan tanta vida tío me ha gastado ya todo lo que tenía de hierro a ver si puede aguantar lo máximo posible vamos a tratar de ayudarlo pero tampoco podemos poner en riesgo nuestro game ronda 36 2 1 vale voy a girarlo yo primero entonces voy a girar yo 2 vale ya está van todos a por mi ya que se los carga mi iron golem y ya está vale bien más pociones esta es para apagar el fuego y otra de regeneración no me van a tirar blazes ¿verdad? efectivamente ni me han hiteado me puedo agotar la poción bueno la voy a tener por aquí por si acaso bien no me han golpeado lo mejor que me podía haber pasado realmente aunque bueno si me lo hubiese gastado tampoco hubiese pasado nada ronda 38 vamos ya vamos a poner la ronda 38 se viene empieza en 5 segundos sobrevive me dicen ¿me es posible que mueras esa ronda? tú eres pobre tú no tienes iphone han matado el iron golem vale vale me ha dado la vuelta al culo y lo vio a todo el mundo ¿vale? eeeem what 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 me suena haber luchado contra estos bichos gigantes pero mandando una pechera nueva ¿qué hago contra ellos, tío? vale vale ahora con la espada de diamante es mucho más cómodo vale bien a ver los magmas es bastante complicado que me hagan nada también te digo que el creador se está motivando 5 segundos me está dando muy poco tiempo para los rivales, tío a ver si consigo matar los toques a tiempo vale ¿qué me tira? withers vale vale flechas vamos a jugar con la distancia tenemos muchas flechas contra bichos así es mejor tomárselo con calma vale tenemos dos vacas aún así o sea que estamos jugando muy, muy safe vale muy bien jugado a partir de aquí todo para mí es nuevo no había aguantado tanto os lo digo ya hostia puta se hace caña pero no los disparan ah, vale, vale no los disparan no los disparan ah, sí los disparan este lo quiere disparar, eh este me lo quiere disparar vale sí los disparaban, tío a ver, tengo muchas pociones de momento no creo que vaya a usar ninguna voy a cambiarme los pantalones dos manzanitas de oro de momento estamos bastante bien o sea, tenemos bastantes recursos para aguantar nos sacan ¿es de help? vente, vente, vente vente a la esquina por si tiran algo muy, muy potente con pecheras de diamante no he visto esto nos habéis mutido un poco lo ha ayudado un poco me han dado seis de hierro para regenerarlo buah te tiro ya uno o aguantas otro tiro ya uno creo le voy a tirar ya uno no me la voy a jugar tenemos pocas flechas bueno, tenemos bastantes claro que lo han matado es que con estos bichos es como no va a morir es que esto esto es literalmente para matar al iron golem no me fastidies, tío esto ha sido liquidación de iron golem no me fastidies ya esto aquí ah, bueno he hablado con pequeños bueno dos y medio no me han dado nada extra ¿en qué flor estamos? 45 voy a regenerar en nada me traen más más enemigos, tío ¿qué enemigos? arañas venenosas pero cada vez me da más tiempo para matar a los rivales está volviendo loco el creador yo creo que es que no es que sea complicado es que es imposible dime que me ha dado un minuto mínimo para hacer esto, tío porque si no es imposible que se venga la arañita y todo su puta madre pero vale la araña se viene bien la matamos no nos han hiteado vale 5 segundos para matar a todos estos ni de coña un segundo me alejo me alejo me alejo a ver uh, corren mucho corren mucho corren mucho corren mucho corren mucho y quitan mucho lo mato vale vale se está motivando mucho el creador me está dando muy pocas herramientas para seguir con este tipo de dificultad a ver si me he dropeado algo, tío flor 50 ya no me ha dado nada nada y estos estos son fáciles o no lo voy a comprobar bueno son husks te dan hambre me dan 30 segundos para matarlos a todos así que vamos a tratar que no nos golpeen ninguno que capaz que tengan algún encantamiento me dan hambre vale poco más vamos a hacer así vale de momento 3 vaquitas con help así que nada mal vale me han dado poción de curación a ver para matar en área también te digo que estoy en pollo me han dado extra coras vale nice me han dado dos corazones extra estos está muy bien esto este mapa espera los huevos son de help o sea los pollos son de help en serio está yendo conmigo help porque son de help vale me han quitado los corazones que me han dado no regenero en nada vale por mi que se matan la verdad bof los huevos sirven para algo creo que los voy a matar porque esto de help poco los voy a matar los voy a matar me están dropeando mierda no sirven de nada con todo mi respeto pero un ravager dos ravagers oh no pero no creo que sea ni siquiera una amenaza dos ravagers para timear viene el tirar para atrás ya está mi espada está un poquito tocada vale 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 bien me han dado hierro extra vale eso es lo que me han dado en alguna ronda por ahí empezamos a estar escasos de flechas flor 51 estamos ya a la mitad del challenge tío puede ser que lo complete que sería un oro pinche de diamante bueno bueno se viene ahora debe ser solo uno o hay dos iban muy raro ah si solo uno espérate los caballos estos de la muerte no se si matarlos o no tío 5 segundos estas de caña y la ayuda que me das es nada vale ya está ahí tienes mi bendición crack bueno a ver help help yo no los consideraría help pero bueno al menos puedo hacer bueno no los voy a montar de principio pero vamos a ver que podemos hacer con ellos en la zona donde nos sirven los caballos tío es que tampoco me sirven en ningún momento tío es que yo estoy más cómodo con los masos vale un par de hits nos hemos llevado medio coro no pasa nada eso si cada vez te tiran más mobs ahora me han tirado 150 endermades 5 segundos y empiezan a dar rondos vale vamos al centro a una esquina perdón abejas enfadadas sin más ah bueno sin más no espérate que me quitan vida me las tanqueo un poquito y las terminé de matar vale estamos bastante bien por el momento si ahora se hacen los pacificos los hijos de puta porque han dejado de trackearme si ahora van a ir a por mi lo saben no van a por mi ah bueno si lo van a por mi en ese caso vale dos y medio a ver las abejas no están yendo por mi o sea que no tengo por qué preocuparme de ellas a los medianos se les quitea vamos a tratar de regenerar vida vamos a tratar de matar a las abejas tío vale y a ver si nos da tiempo de matarlos a todos tíos me voy a tener que tomar algo para regenerar tengo tres manzanas de oro no sé no sé si tomarme algo vale nada wow ronda 56 tío 20 segundos ya me aparece el mensaje ya de que 5 vale casco de diamante me han dado no sé cuándo pero me han dado una araña hay algunas que son más peligrosas que otras pero van a estar las de veneno vale vale voy a tratar de matar sobre todo primero las de veneno no sé si hay alguna más que no vale no hace falta hacer críticos porque las maté vale 5 segundos bueno a ver estos de help tienen que me puedo pirar vale 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 bueno si antes me lo he cargado ahora también no sin más vale bien también te digo no me han dado mucho tiempo entre medias eso estaba bastante feo hostia tiene speed como va mi escudo bastante bien que bien que bien podía empezar a tirar algún ítem o al menos guardármelos por aquí tíos que se mezcle con la mierda tal pecheras tal ahora tengo muchas flechas tengo uff para nada pintan bien estos enemigos vale muchas flechas vale mucho de todo en verdad más hierro ok ok vale vamos a gastar el hierro a montones lo hemos acumulado mucho antes uy esta es de coña ahí y el iron golem no va contra ellos o que el creador es un capullo juego con las vacas pero es que me quitan bastante quitan mucho quitan mucho quitan mucho quitan mi cora que iron golem bien no joder de puta ha tirado demasiado yo creo pero bueno se ha podido hacer para ver que tira ahora cuidado iron golem rival dos iron golem rival pues a gastarnos a las flechas que hemos ganado hasta ahora y a matarlos me tiro 3 segundos da igual headshot uno menos va a caer va a caer que me han tirado pantalones de diamante vale ahora si que estamos hablando de cosas serias me tanqueo un poquito los esqueletos sobre todo para que mi iron golem esté bien bien buen team buen team buen team jugamos un poquito para que esté lejos de los rivales básicamente cuando viene en 40 segundos me han dado bastante tiempo para esta ronda a ver si me van dando otra espada de diamante por cada me maravilla que me empieces a dar cosas encantadas la verdad vale cuidado easy no voy a tratar de girar los máximos posibles para que quede cuando haya bajado por mi vale ya está ahí está que el iron golem no tenga muchos problemas perfecto y espérate ya está ronda 66 bueno aquí tengo los máximos posibles para que mi iron golem no tenga problemas no los está teniendo de hecho así que me alegra si no le suponen ninguna complicación que los mate venga me han de otra vez a la esquina va me mala que me den algo de tiempo para hacer esto 5 segundos 5 4 6 a ver que me tiran uff voy a quitarlos a todos vale vale están todos quitarlos mira iron golem no debería tener ningún tipo de problema tenemos muchas flechas así que me lo puedo permitir otra vez con la esquina como a mi me gusta flor 67 1 survive lobos que hago con ellos me los kipeo a ver va a haber que matarlos de alguna manera a ver con un toque los matan vale vale está bien que está bien que el creador los haya dejado en plan que se hagan daño por caída que un toque los mate porque si no es posible matarlos ojo con el cabello lo empujamos mejor vale a ver esperamos 5 segundos lo dejamos vamos aquí vamos a ir un golem vamos a ir un golem slime algo más 3 slimes grandes 4 4 para ser más concretos estoy convirtiendo los medianos en pequeños ya está que si no hay ningún enemigo en potencia 4 manzanas de oro no me han dado nada más más hierro extra venga muy bien muy bien hay un golem pues pido el caballo lo volvemos a poner en la esquina para que no en caso de que salga alguien con yo que sé imagínate full zombies armadura de diamante pues que no lo insta mateen vale insta mateen así no me ha dado mucho tiempo a moverlo la verdad pero bueno puedes hacer que yo también en ese caso ves vale me traquean todos a mi perfecto si estás con estos y encima el iron golem está cerca pues claro muere el iron golem pero en este caso como lo hemos jugado bien no lo han hiteado no lo han golpeado en ningún momento o sea que me alegra bastante 5 segundos flor 70 si viene 1 no me han dado nada extra 30 segundos para matar estos bichos el bebé no tiene espada bueno da bastante igual los bebés no tienen espada le voy a tirar vale la pena tirarle uno de momento si me dan otros 3 le tiro uno pero lo empujamos a la esquina otra vez a ver si nos da tiempo 5 segundos no tenemos mucho tiempo para empujarlo empujamos un poco está en todo el centro a ver las peligrosas las tengo yo encima o sea que vale aguantas 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 dos iron golems otra vez cuántos listos tengo los suficientes como para hacer lo que nos ha quedado con ahí chill seguí usando las tetadas porque me ha aparecido vamos a mantenerlos en el centro vale otra muerto bien mi iron golem se ha mantenido un poquito en el centro así que eso está bastante bien deja mi iron golem no lo golpees demasiado por favor no vale no me golpees a mi pero mi iron golem vale que bien lo estamos haciendo el iron golem está muy un poco centrado está muy centrado perdón 5 segundos no está tiempo de empujarlo si señor si señor no tiene tiempo y al otro lado y no no déjalo déjalo vale cuídate mi amor vale a ver si me tiran otro tío me deberían estar tirando ya otro o al menos hierro extra no sé que me han dado en esta ronda pero creo que no vale más hierro extra perfecto más 3 de hierro creo o más 6 no lo sé más 3 más 3 otro extra vale vale cuidado 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 que normal a ver empujaría los dos pero es que es muy complicado empujar los dos empujar uno y luego el otro pero para qué vale vamos con 2 iron golems de help 76 piso 76 o sea vamos muy muy bien lo veo más posible que nunca a ver que tiran a fula por ellos vale nos tanqueamos lo máximos posibles perfecto tanquear tanquear esto va a tanquear sin más vale nos regeneramos perfecto hemos pasado una ronda muy complicada sin iron golems esta ronda sin iron golems hubiera sido imposible prácticamente vale empieza por mi me los tanqueo tiene muy poca vida ojo en 5 segundos empieza la siguiente ronda como vale se han dado mucha prisa si que quitan vida tío perdón perdón no hay esa por mi vale pues más ponis de estos que tampoco son del todo útiles voy a matar a otra vaca para porque es que hay demasiado vida aunque ahora nos tiran creepers y tal pero igualmente espero que no me los tiren justo ahora si doblar que hago rezar para que no hiten demasiado a los iron golems es que tampoco puedo hacerlo cuantas flechas tiene lo que si puedo hacer es esto vale ahí está ahí si que lo juego bien ronda 81 que suerte de que sigan vivos estos dos nos estamos quedando sin mucho hierro o sea estamos consumiendo mucho hierro pero bueno tenemos muchas pociones para las futuras rondas me acaban de dar 4 de hierro extra se viene ahí sí está peña se las mata de caída vale a ver que me dan ahora tenemos 6 manzanas de oro otra poción de curación vale vamos demasiado es que hay muchos tiempo ronda 83 sigo teniendo 11 de iron o sea mis iron golems siguen tirando siguen vivos ambos lo cual es bueno pero pueden morir de una ronda a otra así que tampoco vale venga que cae venga 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 ya está easy round que nos han tirado creo que no nos han dado nada tío flechas a lo mejor bueno ronda 84 se viene el elder guardian ¿verdad? porque lo he escuchado lo que uno escucha es bait eso no lo sabía yo me mola que tenga la cabeza más grande la verdad vale nos regeneramos no pasa nada estamos en la ronda 85 debemos gastar ya todo lo que tengamos o sea si requiero de gastar dos pociones o es que yo creo que es bastante improbable que lleguemos a la ronda final o sea no a ser que en la ronda final me tiren un puto wither aguantamos no a ser también te digo que me lo haría que me diesen otra espada extra porque mi espada ya veis que está ojo otra manzana de oro si no aguanto con la espada ¿qué pasa tío? bueno voy a por la ronda bueno pero pensando que mis iron golems no los quitean pues lo voy a hacer con el puño pero ya está como no van a por ellos mejor así no gasto espada es que espada me queda muy poca creo que el creador del mapa no ha probado de jugar y no no se ha dado cuenta que la espada no llega tío como perdamos porque no me llega la espada me voy a cabrear mucho voy a hacer esto si me voy a por ahí bueno no regeneran miedo vale 5 segundos los dos iron golems ahí en el centro a ver solo son arqueros no pero así que ahora el ir full diamond pues da no 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 impresionan tanto ya está así que no no me hacen nada el ir full diamond que mirad como está desgastada mi armadura ya sé llevamos aquí un buen rato ronda 87 ronda 87 hemos llegado muy muy lejos tío están viendo todos a por un iron golem esto es un poco injusto los zardetes sí, sí, sí sí, sí tienen de health a los dos vale quedan 12 rondas para ganar el challenge puede ser que lo consigamos quién sabe 5 segundos vale creepers eléctricos cuidado a ver la gracia es juntarlos la gracia es que yo los jugué a esto aunque creo que el iron golem ahí no me apetece hacerlo pero lo voy a hacer esto me ha dado a lo mejor no era tan buena creo que no era tan buena creo que no tendría que haberlo hecho tío vale vamos a full tanquear a los iron golem me da igual lo que caiga vale no 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 he de tanqueármelos he de tanqueármelos he de tanqueármelos que hagan lo que quieran ya me han dado otro escudo extra hasta la vez ¿y espadita qué? bueno en 5 segundos otro vale quedan 9 rondas restantes lo estamos jugando muy bien estoy tanqueando lo máximo posible he evitado que los iron golems cojan el efecto de de wither o sea que muy bien jugado por mi parte vamos hacia la ronda 91 ya quedan 9 rondas ya que pienso pero yo creo que con 7 manzanas de oro es bastante complicado perder lo que vale me han dado por fin otra espada vale bien vale pues ya está lo que me jodía un poco era el tema de la espada vale vamos a ir a full para evitar que los iron golems cojan bien me han tirado otro me han tirado otro me han tirado otro bien 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 y más iron bien 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 hay que regenerar esto si no me voy a gastar una poción de regeneración si no he regenerado a tiempo ya está hay que ir safe o sea no me lo puedo jugar ahora aunque creo que nada va a hacer falta pero bien 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 con 3 iron golems es que puedo pasarlas prácticamente voy a jugar en serio me podía gastar una manzana de oro en cada ronda no lo voy a hacer no hay momento vale full arañas normales me la paso sin mirar claro es que al tener 3 iron golems yo supongo que el creador dirá el compañero solo tendrá uno pero es que no tenemos 6 tenemos todas estas es que hemos acumulado muchos ítems lo hemos jugado lo suficientemente bien como para poder acumular la verdad muy bien jugado el arco de hecho si lo hubiésemos incluso jugado más nos íbamos a la mierda vale 93 flor 93 se viene uy 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 los colegas vale vale cuidado eh no motivarse no encerrarse uno mismo que nos puede salir el tiro por la culata nos quedan aquí también una media uy perdón ¿están todos bien? guau me lo creo ¿están todos bien? por ajena 6 rondas gente uy 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 6 rondas 6 rondas 7 manzanas de oro complicada de T para los rivales me pongo ya aquí tengo 3 iron golems que me cubren las espaldas no da igual con calma con calma con calma tanqueando el daño de los iron golems el daño posible que le puedan llegar a hacer los iron golems perfecto ¿están todos bien? sí god tío que bien lo están jugando vale flor 95 5 segundos se viene va a hacer falta manzana de oro a ver miro los rivales no parece son de los que te dan intituto eso ha sido bastante well played por el creador y además que van con es imposible llegar no estoy jugando prácticamente el escudo pero es lo que hay si no fuese tan chetado vale están tocados tampoco tanto tampoco tanto flor 96 se viene los creepers eléctricos vale los voy a tratar de ¿cuántas flechas tengo? los suficientes como para que ningún iron golem salga por favor no no hace falta explotarlos de momento me los voy a quedar farmeando no es genial a lo mejor vale está bien eso lo hemos jugado bien no sé que arma tienen son zombies normales con espadas y de mante no son zombies normales vale bien eso uy 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 me han tirado otro de gel eso está bastante bien la verdad vale hemos reparado ahí un par de iron golems perfecto flor 99 chat tenemos 10 manzanas de oro me han dado 3 por la cara me han dado para regenerar mi armadura por si me han tocado mucho o sea bueno está bien me han quitado todas las armaduras de hierro lo cual también se agradece también voy a poner el escudo entero por si acaso me veo muy bien que queréis que os diga me veo muy bien no sé que va a haber al final pero muchos iron golems tal muchas flechas flechas de daño instantáneo 2 en plan las voy a poner de hecho hasta de prioridad vale contra estos bichos la verdad que no no vale a ver me ha salido todo el hierro que me queda se puede complicar en la última ronda flor número 100 vale flechas de instantáneo 2 aquí tenemos 30 tenemos prácticamente todos los iron golems bien me voy a tomar la flecha en la de esta de regeneración por si acaso tenemos 4 iron golems en game me la voy a tomar 3 cuando piense kill the boss to win me acaba de matar todos los iron golems esta es de c*** cual es el boss win ya esta solo era eso uuuh ok es que ya no tengo ni boss ni para chillar tío oh dios mio tío que complicado ha sido tío que tenso el puto final que tenso el puto final tío pues suerte que hemos ido directamente por el boss y no me he puesto a pelear con los endermites o con el o con el magma tío buah sabes que pasa que iba demasiado bien para el final muy buena elección por parte del creador matar todos los iron golems al final porque es que si no hubiera sido no hubiera ni jugado buah el boss podría haber sido mucho más complicado pasa que hubiera sido injusto por hacerte 100 rondas para que justo el boss fuese imposible la verdad pero es que íbamos preparados para que fuese imposible muy bien hecho tío oh dios mio pues nos hemos pasado este sobreviendo 100 días al segundo intento teníamos hasta 3 y lo he querido jugar al máximo en todos los intentos el primero lo hemos perdido pues porque estábamos tanteando un poquito el terreno y la verdad nos ha ido muy bien y sin más es que llevamos tan sobrados de material que yo creo que que no sé no había nada que nos vaya a matar en fin espero que os haya gustado este vídeo saludar a dog que ha ganjado pues un saludo de un saludo de estos de twitch vale donde pues si conseguís 10.000 puntos del canal los saludo que ya los saludé en el anterior episodio pero me apetece saludarlos dos y nada dar las gracias a la gente que ha estado durante todo el stream aquí que a ver si les apetece saludar ahí está Rafa saludando Dore también está por aquí no sé qué tipo de texto está escribiendo el hijo de puta pero bueno en fin muchísimas gracias a todos por el apoyo tú eres pobre tú no tienes mi phone ahí está ahí tenéis una alerta que os dedican esta peña un saludito de doble yo he peleado contra mi tío y me ha ganado por su pito que pesa 500 kilos me ha dado la vuelta al culo y lo vio todo el mundo en fin me despido con el chat por aquí espero que os haya gustado si es así dejad un buen me gusta en el próximo vídeo chao chao bye bye